Hola, saludos a todos. Bienvenidos a Enmiendas, un proceso constitucional. Hoy explicaremos cuál es el otro artículo de la Constitución relacionado con materia laboral que se pretende enmendar. La propuesta apunta a unificar la normativa en esta materia, modificando un numeral del artículo 326 de la Carta Magna. Se trata del numeral 16 del artículo 326 de la Constitución y cuyo texto reza lo siguiente. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyan en esta categorización estarán amparados por el Código de Trabajo. Lo que se propone es eliminar esta última frase. Aquellos que no se incluyan en esta categorización estarán amparados por el Código de Trabajo. Mientras que después de la palabra profesionales se añade. Y demás servidores públicos. De tal manera que el nuevo texto del numeral sea el siguiente. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, y demás servidores públicos, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. El constitucionalista David Ochoa señala que la propuesta de enmiendas se complementa con la firma de convenios internacionales que garanticen los derechos de los trabajadores. En el caso de los derechos laborales, se plantea que todos los funcionarios que trabajan en el Estado estén bajo una misma ley, que en este caso sería la ley de servicio público. En el caso de las reformas sobre trabajadores del sector público, vendría bien que el Estado adhiera o firme convenios de la Organización Internacional del Trabajo que tienen que ver con sindicalización y que tienen que ver con funcionamiento de instituciones públicas y derecho a la huelga. Esto es los convenios 151, 154 y 184. La unificación de normativas a criterio de varios ciudadanos consultados permitirá equidad entre todos los servidores públicos. Los servidores públicos tienen una ley muy buena que es la LOSEP. Debería siempre velarse por que se establezcan los derechos de los trabajadores sin diferenciación. O sea, debería ser para los dos tipos de trabajadores pero con los mejores beneficios. Sí sería importante, pero tendría que manejar los principios porque no son igual funcionarios. Deben manejarse las especificaciones de cada servicio que están dando. En la ley, que no nos separen porque igual todos trabajamos al servicio de la ciudadanía. Entonces, mientras sean equitativos, si hay una sola ley me parece lo correcto. Los integrantes de la Comisión Ocasional encargada de dar trámite a la propuesta de enmiendas señalan que este es un proceso constitucional que busca garantizar derechos y también establecer responsabilidades. Las propuestas de enmendar algunos artículos relacionados con el ámbito laboral han tenido un amplio debate entre asambleístas y trabajadores. En nuestra próxima entrega explicaremos el alcance de una disposición transitoria que se plantea en esta materia. Aquí finalizamos Enmiendas, un proceso constitucional. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!